La Unión Europea editó este miércoles fijar un calendario para el proceso de ampliación de los Balcanes Occidentales y centró su apoyo a la región con un plan económico de 30.000 millones de euros y el suministro de vacunas contra la COVID-19. La Unión Europea reconfirma así su compromiso con el proceso de ampliación, aseguraron los 27 en la declaración que aprobaron tras la cumbre que celebraron este miércoles en Kranj, Eslovenia. El documento final es fruto del compromiso al que llegaron los países de la Unión Europea entre los partidarios de acelerar la ampliación y los que consideraron que el club debe resolver ante sus tensiones internas tras una década de crisis. Aún así, la Unión Europea no quiere perder peso en una región que se disputan también potencias regionales como Rusia y Turquía y los 27 recordaron el plan económico ya aprobado para movilizar en la zona hasta esos 30.000 millones de euros a base de inversiones y subvenciones. Además, destacaron que la Unión Europea ha suministrado a los países de los Balcanes Occidentales 2,9 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 y se comprometieron a garantizar que a finales de este año los seis países tengan el mismo nivel de vacunación que existe en el club comunitario. Los países de la Unión Europea se comprometieron también a celebrar una nueva cumbre con los Balcanes el año que viene.